La defensa, la defensa fue el real factor, ayer no defendimos absolutamente nada, hoy salimos con otra actitud, otra actitud defensiva, eso fue lo que ganó el partido. En la práctica de ayer el profesor me dijo que tengo que enfocarme, que este año necesitaba más ofensiva, no es que yo vaya a venir del banco a hacer superman, pero si voy a tratar de este año aportar un poco más, ya que se ha hecho jugar muy defensivo, tirarla, tirarla y meterla, yo sé que yo la voy a meter. Desde el Camerino se veía otra actitud, otra actitud diferente al primer juego, es el equipo de Cristo Rey que nosotros conocemos, el que salió hoy a cancha. Cuando nosotros salimos a defender somos un equipo muy peligroso porque tenemos buenos jugadores, buenos jugadores que defienden, cuando hay actitud el equipo se pone difícil. Gracias por ver el video.